15, 10, 5, 4, 3, 2, 1, vamos, 10, frenando mucho, izquierda 1, redonda, para derecha 4, seguido, de izquierda 8, para izquierda 7, ojo interior, derecha 7, contra izquierda 8, y por rasante recto, derecha 7, se cierra 6, no cortar, 6, no cortar, contra izquierda 6, seguido, de derecha 5, ojo interior, contra izquierda 7, izquierda 7, para derecha 8, larga, se cierra 5, se cierra 5, contra izquierda 5, 10, derecha 8, muy larga, se cierra 5, posible K, contra izquierda 8, 10, izquierda 5, 20, derecha 5, ojo interior, contra izquierda 5, sucia, 10, cruce, izquierda 6, 30, izquierda 6, 30, derecha 8, con bote, 30, izquierda 8, con botes, derecha 8, no cortar, no cortar, para izquierda 8, 10, por rasante, en izquierda 8, y muy seguido, de derecha 5, no cortar, derecha 5, no cortar, para izquierda 6, para derecha 6, ojo arqueta, ojo arqueta, para izquierda 7, con botes, 20, izquierda 7, y mucho ojo derecha, 4, por dentro, 4, por dentro, salen izquierda 6, muy larga, se abre 8, se abre 8, 20, derecha 6, contra izquierda 6, derecha 6, contra izquierda 6, con bote, 10, derecha 5, larga y sucia, 20, 5, larga y sucia, 20, derecha 7, para izquierda 5, 5, seguido, de derecha 6, larga y con rasantes, contra izquierda 5, para derecha 3, derecha 3, seguido, de derecha 5, 20, izquierda 6, larga y se abre, sale recto con baches, por rasante recto, izquierda 8, y frenando mucho, derecha 5, se cierra 3, se cierra 3, contra izquierda 2, contra derecha 2, ojo interior, 10, izquierda 2, doble, larga, venga, venga, muy bien, por rasante derecha 4, derecha 4, mucho ojo fin, izquierda 2, izquierda 2, para derecha 5, muy larga, se abre a 8, 20, 5, muy larga, se abre a 8, 20, y frenando, izquierda 2, izquierda 2, redonda, para derecha 2, redonda, se abre, seguido, muy bien, seguido, derecha 7, contra izquierda 8, 10, para izquierda 8, menos, 8 menos, 10, y derecha 6, muy larga, derecha 6, muy larga, contra izquierda 6, por túnel, izquierda 6, por túnel, sale por rasante recto, ojo con el aceite, abajo, en derecha 6, derecha 6, aguantar dentro, contra izquierda 6, izquierda 6, para derecha 7, aguantar dentro, seguido, izquierda 5, para derecha 8, muy larga, derecha 8, muy larga, contra izquierda 8, 10, para derecha 8, larga y quedar fuera, larga y quedar fuera, para derecha 6, doble, derecha 6, doble, contra izquierda 7, 10, izquierda 7, 10, derecha 8, 20, derecha 8, 20, izquierda 8, contra derecha 7, no cortar, 7, no cortar, 7, no cortar, para izquierda 8, muy larga y por rasante, seguido, de derecha 8, y frenando mucho, izquierda 5, doble, acaba en 2, 100 vistos, 100 vistos, derecha 8, contra izquierda 8, seguido, de flechas, derecha 6, se cierra 3, derecha 6, se cierra 3, seguido, de izquierda 5, izquierda 5, muy larga de 3, de 3, contra derecha 5, se abre, derecha 5, se abre, y muy seguido, de izquierda 6, abril, izquierda 6, abril, para de izquierda 8, contra derecha 8, para otra derecha 8, seguido, izquierda 6 más, 6 más, 20, y frenando mucho, en cruce derecha, 20, izquierda 5, para derecha 6, derecha 6, seguido, de izquierda 8, 10, para izquierda 8, contra derecha 8, y por rasante recto, 20, por rasante en derecha, izquierda 8, 20, izquierda 7 menos, 7 menos, por rasante recto, seguido, de izquierda 7, 100 vistos, vamos, derecha 7 menos, a fondo derecha 7 menos, y mucho ojo, izquierda 3, 20, izquierda 3, 20, derecha 8, larga 20, 8 larga 20, izquierda 7, roto, 7, roto, 10, izquierda 7, contra derecha 5, derecha 5, y mucho ojo, izquierda 3, 10, izquierda 3, 10, derecha 6, 20, derecha 6, 20, por rasante, derecha 6, por dentro, 10, izquierda 8, por rasante recto, izquierda 8, por rasante recto, seguido, izquierda 6, se abre 8, 6, se abre 8, 20, frenando, cruce, cruce, derecha 3, cruce, derecha 3, sale, en izquierda 7, izquierda 7, me quedé sin mod, no te oigo, ¡Echa 6 más! A rato, a rato, ¡Echa 6 más! 30, y abajo, derecha 7, te oigo, te oigo, estamos, hemos bajado 16, y estáis,